Se van, y dieron la salida y se fueron a la lucha, Top Runner arranca en el último lugar, Money Guns a la delantera en los primeros 125 metros despega, medio cuerpo Precious Meadow, por la parte exterior se coloca en el segundo lugar, en el tercero adentro, está colocada mi abuela Berta A en el cuarto, se ubica Danielita R, seguida a la parte de afuera por Inara, luego en la baranda está corriendo en el sexto lugar, Top Runner, séptima Omar Ismailov, octava, está Flutter Girl, novena, está corriendo Ethic Strike, el último puesto es de Misu Viñas que corre a más de 15 cuerpos de la líder, 23.96, el parcial inicial y están ya en la recta de las cuadras, a la altura de los 950 metros, Money Guns sigue dominando por el pescueso, medio cuerpo ahora, para el segundo Precious Meadow, a tres en el tercero, Danielita R, a tres, en el cuarto se coloca Top Runner en el quinto, a la parte de afuera está Inara, seguida a la parte de adentro por mi abuela Berta A que queda sexta, 700 metros y viene a la carga, a la parte de afuera Precious Meadow está desplazando, en los 600 Precious Meadow pasa a la delantera, despega dos cuerpos, tiene tres cuando se acercan a los 500 finales, en el segundo Money Guns en pelea con Danielita R en el cuarto a tres, trata de acercarse Top Runner, a la altura de los 400 metros, Precious Meadow tiene cinco cuerpos en la delantera, Danielita R al segundo en pelea con Money Guns, a un cuerpo en el cuarto afuera, Top Runner, Entran a la recta final, Precious Meadow tiene siete cuerpos al frente, para el segundo lo viene buscando Ethic Strike en pelea con Danielita R, también Top Runner, pero a 125 metros para el final, Precious Meadow viene fácil en la delantera, en los últimos 50, no menos de siete cuerpos y está ganando el clásico Versus Jet por entre seis a siete cuerpos, Para el segundo Ethic Strike, el tercero de Top Runner, cuarta Omar Is My Love con Misu Viñas, el resto en el grupo con mi abuela Berta A en el último lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!